El Ayuntamiento de Palencia presenta su plan de choque para frenar el impacto que la COVID está causando en el tejido empresarial y la economía local. Se contempla un millón de euros en el que se incluyen 170.000 euros para ayudas directas, de 800 euros para todos aquellos negocios que hayan tenido que suspender su actividad de forma total por la pandemia. En este millón de euros se incluyen también 300.000 euros para financiar los intereses de los créditos ICO en este 2021 o 200.000 euros más en forma de cheques para consumo local. Entre los principales beneficiarios, los hosteleros, pero solo algunos. Un plan de actuación de un millón de euros que, como digo, recoge las ayudas directas para quienes no pueden trabajar. Van a ser unas ayudas directas de 800 euros a aquellos establecimientos de hostelería que ni siquiera han ponido a disponer de veladores. Es decir, a todos aquellos que han estado cerrados obligatoriamente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Además, hoy el delegado del Gobierno ha visitado una de las empresas punteras en tecnología aquí, en la capital palentina. En concreto, Icon Multimedia, una visita en la que el delegado ha hecho mención también a la reciente resolución judicial que hace referencia a la modificación del toque de queda en la comunidad. Se lo vamos a contar a continuación. Participación Ayuntamiento Palencia punto es. Lo están viendo en imágenes. Esa es la dirección de la plataforma web de participación ciudadana que han puesto en marcha desde el consistorio de la capital. Una ventana abierta a todos aquellos vecinos que quieren que su opinión tenga peso a la hora de tomar decisiones municipales. Una aluvión de quejas contra la decisión de prohibir la caza del lobo. Eso es lo que quiere la Unión de Campesinos de Castilla y León, la UCCL, que ha diseñado un borrador que hará llegar a los ayuntamientos, asociaciones, cooperativas, para que estas a su vez se lo remitan al ministerio para que dé marcha atrás en esa iniciativa. Es una lucha contra el reloj, dicen. Y en el tiempo para el deporte hablaremos de la medalla de plata que ha conseguido el pasado fin de semana Carla Gallardo en el Campeonato Nacional Sub-23 de pista cubierta en los 3.000 metros. Y también miraremos al partido que se ha disputado en la tarde de hoy. El partido de los tres positivos. Ese partido que se suspendió y que hizo que se levantara una gran polémica entre el Palencia, Cristo Atlético y su rival de esta tarde, se ha disputado en la tarde de hoy y Zubi adelantaba a los morados. En el tiempo para el deporte, todos los detalles y el resultado. Ha pasado casi un año desde que se declarara la pandemia. Es 17 de febrero del año 2021 y el Ayuntamiento ha anunciado ayudas a los sectores afectados. El hueso del equipo de gobierno de PP y Ciudadanos, de forma conjunta quizás para aplacar las críticas de aquellos que dicen que en la confección de medidas económicas anti-COVID ha habido menos consenso del esperado, bueno, lo están viendo. Así han presentado hoy su plan de choque municipal presupuestado en un millón de euros, una parte en ayudas directas. Solo una parte de ese millón de euros, 170.000 en concreto serán para ayudas directas. Este es el reparto, 100.000 euros para establecimientos hosteleros que hayan permanecido cerrados, también ocio nocturno, que no hayan podido instalar terrazas. 50.000 euros para negocios vinculados al turismo y 20.000 más para gimnasios y centros deportivos. Serán de 800 euros por negocio para en torno a 200 beneficiarios. Un plan de actuación de un millón de euros que, como digo, recoge las ayudas directas para quienes no pueden trabajar. Van a ser unas ayudas directas de 800 euros a aquellos establecimientos de hostelería que ni siquiera han ponido a disponer de veladores. Es decir, a todos aquellos que han estado cerrados obligatoriamente, incluido el ocio nocturno, por ejemplo, más o menos van a ser unos 100.000 euros lo que se va a hacer con estas pequeñas ayudas o grandes, dependiendo de las circunstancias, en este caso creo que son importantes. Es el pilar que sustenta el plan transversal que busca amortiguar el impacto de la COVID en la economía palentina. Con el objetivo de apoyar al tejido socioeconómico más afectado por el COVID. Se quedan fuera, por ejemplo, los hosteleros que sí hayan podido instalar terraza, pero se incluyen alojamientos y agencias de viaje, 50.000 euros para ellos. En el caso de los alojamientos turísticos, la cantidad destinada se hará atendiendo a la capacidad hotelera, es decir, al número de habitaciones. Y en el caso de las agencias de viaje se destinará una cantidad fija la cual ascenderá a los 800 euros por agencia de viaje. También centros deportivos y gimnasios. Con una cuantía de 800 euros a cada uno de ellos, intentaremos en todo momento que para aligerarlo se tramiten de manera directa por el Patronato Municipal de los Deportes. Un millón de euros, suficiente, dicen, para cubrir todas las solicitudes, que es hasta donde en este momento el ayuntamiento puede llegar. No hay que crear, dicen, falsas expectativas. El ayuntamiento está haciendo, y esto es una muestra de hoy y donde han participado todas las concejalías, está haciendo todos los esfuerzos posibles. Pese a todo, no se descarta, tras echar cuentas y se conozcan los remanentes del presupuesto, que haya más ayudas en el futuro. En el remanente libre destinaremos todo lo que podamos, todos los esfuerzos que podamos a financiar ayudas para las empresas que tengan actividades restringidas o que hayan visto mermada su capacidad de trabajar. Un millón de euros, en el que se incluyen estas ayudas directas y otras tantas medidas, entre ellas, eximir a los más afectados de determinadas obligaciones tributarias, como la tasa de basuras, más ayudas para financiar los intereses de los préstamos ICO y cheques de consumo para gastar en el comercio palentino por valor de 200.000 euros. Bueno, esto es lo que se refiere a las ayudas municipales, pero también la Diputación dará el paso para ayudar a los autónomos del resto de la provincia. La institución quiere hacerlo tras reunirse con los colectivos afectados para poder escuchar primero sus demandas. Su intención es sacar ayudas directas para que puedan sufragar los gastos fijos del negocio. Ya estamos estudiando, además, esas nuevas ayudas para el año 2021, esas ayudas directas, igual que el año pasado, lo hicimos vinculado al IBI. Bueno, estamos de la mano del sector para ver este año qué convocatoria vamos a sacar, pero sin duda lo que tenemos que ser conscientes es que nosotros podemos ayudar a esos costes fijos que tienen los hosteleros, que tienen las pymes, del mantenimiento de su establecimiento. Este era, este que van a ver, el aspecto del centro de la ciudad, pasadas ayer las 8 de la tarde, tras tumbar el Supremo, el toque de queda que permitía la libre circulación hasta las 10 de la noche. Probablemente lo están viendo mucho más tránsito que cualquier otro día. Recogíamos ayer, además, una imagen curiosa. Hasta hoy no entraba en vigor la obligación del cierre de todo negocio no esencial a las 8 de la tarde. Es decir, ayer, y tras modificarse el toque de queda, era legal que las terrazas pudiesen estar abiertas hasta las 10 de la noche y así lo hicieron algunas. Una imagen que hacía meses que no veíamos. Por cierto, que la plataforma de afectados de la hostelería, con 700 miembros en la provincia, ha vuelto a solicitar la dimisión del presidente de la Junta, consideran injusto ese cierre a las 8 de la tarde, piden estar abiertos hasta las 10 como los negocios esenciales y no descartan emprender acciones jurídicas para solicitar la compensación legal de daños que les han ocasionado, dicen, de forma ilegal. ¿Y ahora qué pasa con las multas impuestas entre las 8 y las 10 de la noche para aquellos que incumplían el toque de queda? Pues bien, será la Junta la encargada de determinar si prosperan o no, aunque lo más probable es que no se tramiten o se desestimen. El delegado del Gobierno, asegurada aquí esta mañana en Palencia, que advirtieron a la Junta de que esta decisión, la de intentar que el toque de queda se adelantase a las 10, era un error y que la justicia les ha quitado la razón. Advertimos en su momento que era un error tomar la decisión de esta manera, porque primero el presidente de la Comunidad Autónoma es autoridad delegada del Gobierno y que tomó esta decisión en contra del criterio de la autoridad que era del Gobierno, que es quien le había delegado de la competencia, es decir, lo hizo de una manera unilateral. Algo absolutamente inesperado en una comunidad autónoma como esta, que siempre se ha vanagloriado de respetar el marco constitucional, las competencias entre las distintas administraciones. Bueno, y se estabiliza el número de nuevos contagios en Palencia. Se suman en esta jornada 44 nuevos casos. Además, hay que lamentar una nueva víctima mortal, un nuevo fallecido. En total, el número de personas que han fallecido en hospitales es de 397 personas. Los brotes bajan hasta los 27, con 102 casos vinculados, y las altas superan ya las 1.900. Con respecto a los indicadores, pues bueno, siguen bajando esa incidencia en Palencia. En estos momentos se sitúa a 7 días en 215 casos por cada 100.000 habitantes. Ya no es la más alta de la comunidad, no lo es desde hace algunos días, no supera ya Soria. Baja también la positividad de las pruebas realizadas, que está en un poco más de un 7%. La ocupación en planta está en torno al 28%. Hay 124 pacientes en las 5 plantas COVID habilitadas. Y la unidad de críticos, la unidad de cuidados intensivos, baja también la presión hasta el 55%. Hay en estos momentos 22 personas en la unidad de críticos con coronavirus. La cárcel de la Mola Loja continúa su cribado masivo. El lunes comenzaban con los internos cuyos módulos habían registrado algún positivo. Y desde mañana se harán al resto de trabajadores. Por otro lado, a lo largo del viernes y el sábado se van a realizar también pruebas de antígenos dentro del plan. Sumamos en el polígono industrial de venta de baños. Aquellos interesados pueden pedir cita a partir de hoy. Preacuerdo en Renault para el convenio colectivo que estará vigente hasta el año 2024. Un acuerdo que, según recuerdan desde la empresa, irá ligado a la adjudicación de hasta tres vehículos para la factoría de Renault en Villamuriel de Cerrato. Desde comisiones obreras destacan lo avanzado en materia de empleo con la creación de un mínimo de mil contratos indefinidos o en salario donde se han revertido los recortes para recuperar la subida vinculada al IPC. Además ponen en valor la consecución de una paga de contribución individual. Mismos puntos que destacan desde la UGT. Ahora los afiliados de los sindicatos con representación en Renault deben ratificar el preacuerdo en asambleas. Seguimos hablando de empresas. La prosperidad del tejido empresarial en la provincia pasa por el apoyo de las instituciones a algunas pymes que tienen grandes ideas. Así lo afirman desde ICON Multimedia, donde han recibido esta mañana la visita del delegado del Gobierno. La apuesta tecnológica y la inversión en hacer que nuestro día a día sea más fácil es el objetivo principal de empresas como ICON Multimedia. Hoy el delegado de Gobierno visitaba esta empresa palentina, que tiene como objetivo dar oportunidades laborales a los jóvenes palentinos y seguir invirtiendo en el tejido industrial de la provincia. Somos una prueba modesta de que desde Palencia se pueden hacer muchas cosas a nivel mundial y que lo que hace falta es ayudar, como he dicho, al tejido empresarial que ya existe. Es decir, que es más fácil mantener una empresa que volver a abrirla, pero también hay que llamar a los jóvenes. Se puede hacer, que nosotros si servimos en alguna forma de un modesto ejemplo, pues que la gente lo sirva, lo utilice para saber que si hay buenas ideas, que es lo que más vale en el mundo ahora mismo, se pueden hacer y se pueden llevar a cabo a nivel mundial. De sector industrial tecnológico al ganadero que sigue en pie de guerra por la prohibición de dar caza al lobo. La UCCL, la Unión de Campesinos de Castilla y León, quiere hacer presión y quiere contar con la ayuda de ayuntamientos, cooperativas y asociaciones para intentar que no se publique esa orden ministerial. Lejos de rendirse, los ganaderos siguen peleando para tratar de convencer al gobierno de España de que dé marcha atrás y permita la caza del lobo como mejor medida, dicen, para frenar los ataques a la cabaña ganadera. El control cinegético no es la única forma de controlar la especie, pero sí una de las más efectivas. ¿Y cómo lo quieren hacer desde la UCCL? Pues presionando, en concreto, haciendo llegar un aluvión de quejas al gobierno para hacer notar ese descontento. Queremos presentar una campaña para que llegue un aluvión de propuestas para rechazar esta orden ministerial. Ayuntamientos, asociaciones y cooperativas que lo soliciten van a recibir un borrador que será un modelo de alegaciones para que a su vez lo envíen al ministerio. Esta rueda de prensa es para anunciar, estamos en disposición de mandar ese borrador, insistimos, es un borrador en el que se puede quitar e incluir lo que se quiera, pero animar, evidentemente, a hacer ese aluvión de propuestas para rechazar esta orden ministerial. ¿Cuántos más se firmen, más presión? Ya nos han llamado asociaciones y cooperativas que quieren nuestro modelo, evidentemente, se lo vamos a mandar a aquel que lo necesite. UCCL critica que sea una decisión puramente ideológica. Evidentemente, los que más peso tendrían que tener esa decisión son las comunidades autónomas que tienen el lobo, que conviven con el lobo. Es totalmente desproporcionado que, con todos mis respetos hacia Canarias, que Canarias vote en un tema que no le incumbe en absoluto, que es la gestión del lobo. Recuerdan que el lobo es una especie que, lejos de mermar, se está extendiendo en los últimos años. El Ayuntamiento de Palencia cuenta ya con una herramienta digital que impulsa la participación. A través de una plataforma web invitan a los palentinos a participar y debatir en los asuntos municipales. Se estrena poniendo a disposición del ciudadano el borrador del plan de igualdad. Dan el salto más importante, aseguran, desde que se aprobó el primer reglamento de participación ciudadana. Abren en formato digital a través de una plataforma web el Ayuntamiento a los palentinos, ofreciéndoles un espacio para que su opinión tenga peso. La plataforma está concebida como el canal de recopilación y difusión de información municipal que permitirá la participación ciudadana y la colaboración con la administración local mediante sugerencias, debates, reclamaciones e incidencias, así como la realización de encuestas directas de interés. Es necesario registrarse para poder formar parte de esta comunidad virtual capitalina. Para poder participar de forma activa en todos los servicios que ofrece, así como para certificar que no existen falsos perfiles, cada usuario deberá registrarse con una serie de datos personales, un correo electrónico y una contraseña. Y se estrenan poniendo a disposición de la ciudadanía el borrador del plan de igualdad. Está muy avanzado el plan de igualdad, el tercer plan de igualdad municipal, pues vamos a mostrar el borrador y les vamos a dar, a arbitrar unos espacios en los que la ciudadanía puede participar aportando sus ideas. Además se van a adherir a la red de plataformas internacionales de participación impulsada por el Ayuntamiento de Madrid. El PSOE pide celeridad a la hora de abrir la concesión de los espacios municipales hosteleros, más este año con el contexto de pandemia. Podrían ofrecer un mejor rendimiento, dicen, se lo vamos a contar junto con otras noticias del día. El PSOE pide al equipo de gobierno en el Ayuntamiento de la capital que saque cuanto antes los pliegos para la concesión de espacios como la terraza en la huerta de Guadián o el espacio hierro y cristal junto a la plaza de Abastos. Dicen los socialistas que dada la pandemia serán espacios muy demandados y recuerda que cuando se acantar de las concesiones se quedan desiertas. La Diputación convoca ayudas por 185.000 euros para la cooperación con países subdesarrollados. Están destinadas a ONGs u otros colectivos sin ánimo de lucro. El plazo para solicitar esta ayuda estará abierto hasta el 15 de marzo. La Guardia Civil de Palencia investiga a tres personas, dos jóvenes de 18 años y otro de 28. Circulaban realizando maniobras peligrosas al volante. Los agentes intentaron darles el alto y comenzó una huida a gran velocidad hasta la provincia burgalesa. Llevaban encima marihuana y otras sustancias. El conductor no tenía permiso de conducir y daba positivo en el test de drogas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al tiempo que dedicamos al deporte. Dentro del informativo continúa el Palencia-Cristo Atlético recuperando partidos después de todas esas semanas que estuvo sin llegar a disputar ninguno por la COVID. Y buenas noticias. Se ha impuesto 0-1 en el de esta tarde con un gol de Zubi. Ha sido un partido intenso para el Palencia-Cristo Atlético que finalmente se ha impuesto al Peñaranda 0-1 por ese gol de penalti de Zubi. Así que muy buenas noticias para los de Rubén Gala que suman una victoria más, una victoria importante. Y continúan con paso firme en su camino desde el liderato para alcanzar el ascenso. Esperemos, esos puestos de honor de la tercera división. Y hablamos ahora de atletismo en concreto de Carla Gallardo que el pasado fin de semana conseguía una importantísima medalla de plata en los 3.000 metros del campeonato de España de pista cubierta sub-23. Carla Gallardo logró una importantísima medalla de plata en los 3.000 metros sub-23 en pista cubierta. La palentina marcó el ritmo durante buena parte de la carrera y terminó segunda parando el crono en 9-16. Un éxito trascendental tras un periodo duro lesionada y que le devuelve a la primera línea. Ahora Gallardo priorizará la preparación del campeonato de España de Cross el próximo día 28 en Getafe. En el horizonte también en la temporada de verano esperan los 10.000 y los 5.000 al aire libre a partir de abril y la expectativa de poder disputar el europeo sub-23. Aquí termina el tiempo que dedicamos al deporte, ya lo saben, que pueden seguir bien informados en Lecho Valencia a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter y si no, mañana en los informativos a las 12 y a las 8. Lluvias en toda la provincia en la jornada de mañana. Vamos a verlo con detalle como cada día en nuestro mapa meteorológico. En la jornada de mañana jueves las lluvias persisten en toda la provincia con temperaturas moderadas. Cervera de Pisuerga llegará hasta los 10 grados de máxima al igual que Aguilar de Campó, con mínimas que podrían llegar a los 4. En la zona de la Valdavia la situación será similar, con lluvias abundantes desde primera hora de la mañana. El mercurio podría alcanzar los 10 grados de máxima en Alar del Rey y los 9 en Buenavista. Siguiendo hacia la zona de la Vega, las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 5 grados en localidades como Saldaña o Santervas de la Vega. Ligeramente más altas serán las temperaturas en la zona de Campos. El mercurio podría alcanzar hasta los 12 en localidades como Lantadilla, Billoldo o Población de Campos, con mínimas de 7. No olviden sus paraguas tampoco en la zona de la Nava, donde las máximas podrían llegar a los 11 grados de máxima y 7 de mínima en Cisneros o Villada y hasta los 12 en Puentes. Los polos de las voces de la capital siguen esta tendencia de temperaturas suaves. Villa Muriel de Cerrato podría alcanzar los 13 grados de máxima al igual que Dueñas, con 7 de mínima. La capital podría alcanzar los 14, con tímida presencia del sol. Torquemada y Baltanás llegarán hasta los 13. En la capital se alcanzará la máxima de la provincia. El mercurio llegará a los 14 de máxima y 6 de mínima. No olviden sus paraguas, ya que las lluvias se alargarán durante toda la jornada. De cara al fin de semana, las lluvias nos darán un respiro, dejando temperaturas máximas de hasta 15 grados el viernes y el sábado. Diputación abre la opción de fraccionar los pagos de impuestos, como el IBI o impuestos sobre actividades económicas, en nueve o cinco mensualidades de febrero a octubre. Una vez concluidos los periodos de pago, los acogidos al plan podrán solicitar el justificante de cobro de cada una de las obligaciones. La institución provincial apuesta por formación para prevenir agresiones sexistas en el Camino de Santiago, bajo el lema Un Camino de Santiago amable, seguro y libre para las mujeres. Así nos vamos. Más información mañana en los horarios habituales. Que pasen buena noche y que sean felices. Adiós.